Te seguiré, te seguiré, donde vayas tú, escucharé que tú me llamas por mi nombre. Te seguiré, me abrazas con ternura, me recreas con tu amor, es tu gracia, mi descanso, mi canción. Ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, solo por ti, solo de ti, yo viviré. Bendecido día, mis muy amados hermanos, hoy es enero 6, en muchos lugares se celebra la epifanía del Señor, nosotros la meditábamos el día de ayer. Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey, y meditaremos en este día Mateo 4, del 12 al 17 y del 23 al 25. Dios mío, tus caminos son santos, ¿dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Desde que te conozco veo la vida de otro color. Tú me das ganas de vivir, iniciativas y sueños que me impulsan cada día a ir más allá. Me has buscado, amado desde siempre, incluso cuando yo te cerraba las puertas de mi corazón. Has sido un fiel enamorado y has cruzado montes y mares para llegar hasta mí. No te bastó crearme y llenarme de bendiciones, sino que quisiste que te conociera y que fuera tu discípulo. Un día tu voz rompió mi silencio y tus manos acariciaron mi corazón. Me di cuenta de que estabas más cerca de mí que yo misma y calmaste todas mis inquietudes. Tú lo sabes, Señor. Yo anhelaba ser feliz. Buscaba en un lado y otro. Me preguntaba si podría existir un amor fiel y verdadero. Y tú te hiciste el encontradizo y fijaste tu mirada en mí. Me preguntaste, ¿qué buscas? Hasta que mi vida tenía que ser para ti. Entonces tu luz brilló en mis tinieblas y llegó el tiempo del amor, de la conversión. Hoy, Señor, vuelves a decirme, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Hoy es el momento, tu tiempo de renacer y vivir en plenitud. Renuncia a tu mal camino y cree en la buena nueva. No temas. Yo sé lo que sientes y sé que tus fuerzas solas no podrían llevarte hasta la meta. Yo estoy contigo. Yo te he tomado de la mano. Y he querido hacerte cómplice en esta loca aventura de fe, de sembrar y cosechar el reino. Mi amigo, gracias por estar aquí, disponible, cercano, atento a mi voz, pendiente de mi voluntad. Cada día te veo, desde que te levantas hasta que te acuestas, vayas de camino o estés sentado. Camino contigo y vivo todos los momentos de tu vida. Escucha, te he elegido a ti, no por lo mucho que sabes o por lo que tienes, sino por el amor que yo te tengo. No porque seas el pueblo más grande y poderoso, sino por ser el más pequeño de todos. Te he elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la tierra. Eso significa que tu nombre no es uno más en la lista y que tu vida es única e intransferible. Con mano firme te saqué de la esclavitud y te traje hasta mi monte santo. Tienes una misión especial y nadie la hará por ti. Yo, por mi parte, sello una vez más mi alianza contigo y te seré fiel. Cada día te entrego mi amor y mi bondad. Me encargo de que nunca te falte nada. No te doy cosas, sino que te doy mi propia vida, el amor que ha sido derramado en tu corazón. Quiero que también tú selles una alianza conmigo y que te confíes por entero en mis manos. Más que perder, ganarás. Más que renunciar, pasarás a adquirir los tesoros del cielo. Una alegría que nada ni nadie te podrá quitar. Sígueme y escúchame. Escúchame y conóceme. Conóceme y vive como yo. Mi palabra debe llegar hasta los confines de la tierra para que todo el que la escuche crea y viva. ¿Te apuntas? ¿Quieres recorrer conmigo estos caminos? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres anunciar también tú la buena nueva? Te seguiré, te seguiré. 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 Te seguiré, te seguiré.